Nunca lo conté porque era un tema que es muy delicado. Él me dice que era dueño de muchas empresas y que yo, por casarme con él, tenía que firmar para ser la dueña de la mitad de todas las empresas. Entonces yo dije, my God, chutás a la yesquera. Tienen problemas de demandas, de estafa. Tienen problemas de estafa. Su papá tiene tantos problemas. Este chico tiene tantos problemas. Y vos tenés uno, que era todo lo que yo fui afirmado. Cuando veo mi cuenta, ese día tenía 14 bolivianos. Desde ahí me hice muy creyente en Dios porque yo berreaba. Pero yo berreaba a Freddy Rodillas. Lo cuento esto porque han pasado tres años. ¿Te casaste en algún momento? Sí. O sea, este, ¿sabes qué? He visto tus redes. Yo dije, no voy a hablar en mi vida personal. Puta, contando hasta mi primera vez. No, 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 de verdad. Algo tiene que te saca ahí a una esponja y te va absorbiendo. Vas contando. No, pero. Ya, sí, este, sí, me casé. Sí. Me casé a temprana edad. A los 24. O sea, si me preguntan, termino esta relación. Puta, no pasaba ni, 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 pues, muy poco. Dos semanas ya estaba arreglada con el que fue mi esposo. Me caso, me comprometo muy rápido. A los seis meses me comprometo. Fue un show. Yo ahí estaba iniciando Carotv. A mis. Claro, porque ahí comienes. Sí, sí, sí. Claro, a los 25 años. 25 y medio. No, 26, inicié Carotv, 25 y medio. Conocé a este chico. A los seis meses, yo llevaba un mes de mis redes de. Antes no hacías nada de eso. No hacías nada. Y la pedida de mano fue muy viral. Entonces, el show y me caso los dos meses. Y aquí es donde le digo, ustedes los que me están viendo, no le prohíban a su hija a no ir a la casa del cortejo. Porque, obvio, no los conoces. ¿Me entendés? Claro, ellos iban y me visitaban y conocían todo de mi lado, de mi familia. Era bien transparente. Cómo vivíamos, mi madre me trataba en su delante y todo. Yo a ellos para eventos, a cumpleañitos. ¿Y qué conoces ahí? La parte bonita. Claro. ¿Me entendés? Y siempre dicen de que un hombre es muy similar a su papá. Ya. No hay más cierto que eso. No hay más cierto que eso. Si no lo ves, ahorita va a terminar siendo. Entonces, es mentira que uno se casa con la persona, se casa con la familia. Primero, fíjate quién es su familia. La familia, es cierto. ¿De dónde viene? Sus principios, sus valores. Entonces, yo dije, en mi próxima, después de ese. Voy a retenerrar a la abuela. Pregúntame. A ver, como en la familia. Porque al final te cuento que yo me caso. Y nunca lo he contado. Esta es primicia. Jamás lo he contado. Nunca lo conté. Porque era un tema, es muy delicado. Pero yo creo que ya llegó el momento. Porque, literal. Ya, hasta aquí. Ya. Me casé rápido. Era una relación, obviamente, en el encanto. No ha pasado la fase del encanto seis meses. Obviamente, te fijas más o menos en lo por fuera, en los principios. Si viene una familia. En lo que te fijas, cuando uno es novato y. Claro, muchas cosas superficiales. Que no tenga vicios, que estudie, que trabaje. ¿Qué más? No te fijas. Que te trate bien. Que te trate bien. Obviamente, todos los hombres, escoba nueva, te van a tratar bien al principio. Entonces, yo tampoco no digo que necesitas durar 10 años con una persona para saber cómo es. Simplemente observar y prestarle atención a la familia. Nada más. Entonces, yo agarro, me caso, todo con bombas bien. O sea, con bombos y platillos. Primera vez que nos casamos, de ambos lados. Los primeros. Entonces, nuestros padres chochos. Y me voy de luna de miel a la llegada de la luna de miel. Yo, el tercer mes de matrimonio, me di cuenta que me iba a divorciar. ¿Ya lo sentías? Dijiste. No supe. Yo llegué y dije, porque me fui de luna de miel mucho tiempo. Y dije, ah, no. ¿A qué no va? ¿Por qué? Y dije, y no. Pero no solo lo dije después de hacer una huevada. Porque él me dice que era dueño de muchas empresas. Y que yo, por casarme con él, tenía que firmar para ser la dueña de la mitad de todas las empresas. Entonces, yo dije, my God, chutazo a la yesquera. Chutazo a la yesquera. No lo comité ni con mi padre. No. 25 años tenía. Yo ya me fui a una notaría. Freddy, que firmé todo sin leer ni el título. Me iba a sacar foto. Futura dueña de quién sabe qué. Ni siquiera. Según yo, iba a tener 10,000 empresas. No te voy a mentir. No quiero ser muy sincera. El primer año de matrimonio no fue feo. Fue bonito. Nos llevábamos bien. Teníamos una linda amistad. Pero yo sentí algo. Yo la llamaba. Y siempre dicen que no tenés que contar a tu familia los problemas del marido. Huevada. No. Obvio. Nunca le conté a mi madre. Claro. Nunca conté a nadie. Porque decía, yo me echaba todos los días. Y le decía, siento que solo sé tu nombre. Y me decía, no necesitas saber más. Era un hombre de muy pocas palabras. Parecía bonito mi hermano. Todo bien, todo en la isca. No. Entonces yo, oh my God. Me sentía también, me casé pelada, digamos. Y además por todo lo que me contaste, para ti era muy nuevo. Te cuento que mis papás estaban en un quilombo de divorcio. Mis papás estaban súper, mi familia estaba, que no te podés imaginar. En otra. En otra. Cada uno con sus traumas y pedos mentales. Mis hermanos. Yo me sentía, yo tenía mi mejor amiga. Se llama, la voy a decir. Aunque ella detesta que la diga, porque mi perfil bajó. Ana Carolina Moreno. Que ella sin avisarme llegaba a mi casa y yo lloraba y lloraba. Y ella me decía, pero yo decía, siento que no lo conozco. No sé, tiene algo. Pero a la vez, este, era una relación en el sentido, yo no sabía dónde trabajaba. No sabía, o sea, dónde eran las empresas. No sabía cuánto ganaba. Él pagaba todo, o sea, hacía todo. Las compras, todo. Y lo que mis ojos veían, me compraba. Él jamás me dijo no a nada. Por ejemplo, pasaba yo a una tienda. Yo no necesitaba ni pedir. Pasaba por la tienda. Qué bonito. Ya lo tenía en la noche. Y todos los días, él era una persona muy activa al deporte. Pero le encantaba el deporte. Entonces, no iba solo al gimnasio. Ese hombre iba y que ejercicio de la rodilla, que ejercicio de tanto, que fútbol con Sancho Pedro y Martín. Jugaba hasta con los BDR con todos lados. Él jugaba todos los días. Él casi no estaba muy presente en la casa. Entonces, salía todo el tiempo. Obviamente, como me iba a llevar mal, pues no. Sí. Y claro, con empleada, con todo. Y siempre con una, me ponía unas, no frases. Me escribía un papel y me decía, toma para. Ah, no, ya yo empecé Carotevillo, ganaba. Ganaba, sí. Muy bien. Te empezó a ir bien. Demasiado bien. Yo ya trabajé, empecé a trabajar en Tigo. Ya. Entonces, ahí no sé si es la cadena. No, no hay problema. O sea, trabajé en una cadena televisiva muy grande. Entonces, yo le digo, bueno, ¿y cómo es? ¿Cuánto tengo que aportar? Y me dice, no te preocupes. Yo me encargo de todo. Gracias a Dios nos da. Cuando el momento que tengamos un hijo, vos ya lo ves y lo pones. A todo esto, yo soy muy caída en matemáticas. Mi papá quería que estudie una ingeniería, no sé cómo. Si siempre fui aplazada en esa materia. No le hago los números, no lo hacía. Entonces, él se encargaba de todas mis cuentas. Y de todos mis números. Entonces, él siempre me dejaba una frase antes que yo despierte. Y era como que, por si querés ir a tomar café con tus amigas. Y plata, pues, no sé por eso. O sea, ¿quién va a joder? ¿Sí o no? A ver. Claro. Entonces, pero yo sentía con ese intento y le preguntaba. Yo sentía que él me mentía en algo, pero no en el sentido de infidelidad. A él lo llamaba su papá y se iba tres canchones atrás a hablar. Él jamás hablaba de mi delante. Jamás todo. Entonces, ya yo pues me iba preocupando. Y ya yo, por último, dije, bueno, veo algo raro en esta familia. Por ahí son narcotraficantes. Claro. Y ella me veía como la reina del sur, con ahora hasta las patas. Entonces, dije, ay, my God, ¿qué hago? Yo acostumbré a mi familia muy correcta. Muy correcta. Y yo dije, esto me lo tengo que callar. ¿Qué le voy a estar diciendo a mi familia esto? Entonces, bueno, me callé un año, que fue el año que duró mi matrimonio, año y medio. Y de ahí me llegan, te cuento, que policías a mi casa. Me llegan policías a mi casa. Antes, antes de eso fui muy tonta porque yo nunca veía mis cuentas, nunca nada, ganaba demasiado bien. Entonces, un día de... Ya venía el día de la madre, nunca me voy a olvidar, 27 de... De mayo. Nunca me voy a olvidar, 27 de mayo. Y digo, le quiero comprar algo a mi madre, se lo merece, alta gama porque... Estabas ganando bien, te sentías bien, claro. Entonces, me voy a quererle comprar una cartera a estas personas que traen a pedido. Y bueno, le doy la tarjeta y no pasa. Es claro que estamos hablando en ese tiempo que no existían también muchas las bancas, recién estaban empezando. Entonces, yo agarro, no pasa, ¿qué va a haber pasado? Y él me dijo, está mal el chip de la tarjeta, seguramente. Y yo, mucho confiada, pues. Bueno. Pasó un tiempo y digo, algo me hablaba a mí, en mi cabeza, pero no te puedo mentir, desde que me casé. Todo el tiempo... O sea, había ese bichito. Había ese bicho. Y yo digo, no puede ser, Carolina, que seas tan inútil, inservible, que no sepas, pues, ni tu contraseña de la banca. O sea, te olvides. Porque yo le preguntaba, ay, mi contraseña, mi contraseña, me he olvidado, la tenés, la tenés. Y se avisa del Bobby, él jugaba mucho play. Y un día jugando play, yo dije, no puede ser, llamo al banco. Y digo, ¿cómo hago para saber, me voy y todo? Cuando veo, todo congelado, 80% de mis cuentas, porque te congelan el 80% y el 20% te lo dejan. Y el 20% que me habían dejado era un monto muy pequeño, o sea, un montito, que yo quedé, yo quedé en shock. Pero agarro y digo, este, bueno, le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? No, seguro malentendido, todo. Yo creo que yo siempre con miedo a ver la realidad. Entonces, no di mucha bola, al mes pasando de los policías que van a mi casa. Y cuando me, o sea, cuando veo un abogado, policías y todo, me dicen, Carolina, usted, Carolina Rodas. Y yo, sí, yo, pues, con la polera de Perse, alcalde, mi hermano. ¡No! ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué chavetada, hermano! ¡Qué vergüenza! ¿Sabes qué? Yo, ay, sí, eso me decían, usted es la esposa del señor. Y yo, sí, este, me tiene que acompañar. Y yo, no, 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 ya, hago una llamada, le digo, ¿qué pasa? Y me dice, este, es un malentendido. Él hace una llamada y se van los policías. Nunca me voy a olvidar porque yo me fui corriendo tras de ello. Yo viví en un condominio cerrado. Me voy corriendo y le digo, por favor, ¿qué pasa? Cuéntenme porque él a mí no me cuenta nada. O sea, tú le estabas... Porque ellos me dijeron, pero pregúntele a su marido, ¿qué ha firmado usted? ¿Usted sabe qué ha firmado? Y yo, ¿yo qué he firmado? Yo no he firmado nada. Y en eso, llega él, le digo, ¿qué pasa? Nada, es un malentendido. Ahí lo llamo a mi papá. Y le cuento a mi padre que, ¿cómo? A vos hijas no te hacen nada del opa, so opa nomás. Porque, claro, a los 24 años ya sabes leer, ¿no? O sea, 25. Pero yo no leí, obviamente, de confiaba, ¿verdad? ¿Quién desconfía del esposo? Y te cuento que ahí agarro y, bueno, le digo, mira, yo no te voy a molestar. Pero decime, ¿cómo, cuándo me lo vas a solucionar esto? Porque yo creía que solo fue mi cuenta bloqueada. Y me dio una deuda que, por ser mi esposa, seguramente te metieron, pero nada que ver conmigo, es con mi padre. Y yo, bueno, ¿ya cuándo me lo solucionaste? El primero de julio. Nunca me voy a olvidar esa fecha. Y mira, esa es la conclusión. Ya después le cuento. Primero de julio. Bueno, el primero de julio me... Llega la pandemia en todo ese tiempo. Él, como nunca, quiso salir de mis videos, me daba ideas. Y todos nosotros ya separados del cuarto. O sea... Ya, o sea, te separaste. O sea, ya era muy... ¿Me entiendes? Que no nos hablábamos, pero para los videos, sí. Y en eso, llega el primero de julio y me voy y hablo con su papá. Y le digo, mire, señor, ¿qué fue lo que me metieron? O sea... Y él me hizo una frase que yo dije, oh, my God, ya entiendo todo. La mujer no tiene por qué saber lo que hace el marido mientras le dé todo. Y yo, ay, no, mire, yo tengo que saber todo porque yo gano mi plata. Claro, esa es tu plata. Y por último, todo lo que yo juré que me compraba, que toda esa plata que me dejaba, claro, era para que yo no vea mis cuentas, era para que yo no me entere. Y todo eso era de mi plata. ¿Te estaba ganando tu plata? Claro, a todo eso le cuento a mis amigas. Y gracias a Dios, las pocas amigas que tengo han sido muy buenas amigas. Entonces, una le cuenta a la mamá, que es abogada, y la mamá me llama. Yo no sabía que te vas al Palacio de Justicia, pones el nombre, te sale. Entonces, me llama la señora, 10 de la noche. Y me dice, Caro, salí de esa casa ya. Porque te pueden hacer algo. Porque, claro, por poca plata, la gente aquí hace de todo. Sí, de todo, claro. Me dicen, tienen problemas de demandas, de estafa, tienen problemas de estafa. Su papá tiene tantos problemas. Este chico tiene tantos problemas. Y vos tenés uno, que era todo lo que yo fui afirmado. Y así fue, ese fue mi quilombo. Ese día le dije a este chico, ¿qué pasa? Contame en qué están metidos. ¿Cuáles son los problemas que vos tenés? Me salen que tenés varios. Yo no sé ni uno. Y yo le digo a él, lo siento. Y le digo, bueno, mira, o me contás o me divorcio. Y él me dijo, Caro, andase feliz. Cuando veo mi cuenta ese día, tenía 14 bolivianos. Desde ahí me hice muy creyente en Dios. Porque yo berreaba, pero yo berreaba a Freddy Rodillas. Yo lloraba y decía, ¿por qué? O sea, ¿cómo? Pero yo en ese sentido no berreaba por las cuentas. No había caído en cuenta. No es que hay en cuenta de que terminaste pagando plata. Yo era por la traición. Entonces, tengo un mejor amigo que vive en Estados Unidos. Se llama Luis Martin. Le fui contando este problema. Y él me dice, Caro, salí de ahí. Le digo, ¿cómo no tengo plata? 14 bolivianos. Le digo, ¿de dónde? ¿Cómo me...? Y me dice, yo te voy a prestar para que te estabilices dos meses y de ahí ya me pagas. Yo había Caro, te vi. Todo mi plata que trabajé en esa cadena televisiva, chao. Chao. Todos mis ahorros. Según vos me decías, vámonos a la china, yo tenía, vámonos a la china. Así, todos mis ahorros. Y con 14 pesos quedé. Y ese día me salí, hice mis dos calzones remendados locos. Puse en mi mochila, en mi maleta. Y digo, chao, querido. Chao, me dijo. Chao. Y de ahí, bueno, la verdad que no voy a mentir, hubo una rogadera de él, obviamente, por parte de él. Volver, nunca más le contesté el teléfono, nunca más quise saber de nada. Empecemos el inicio de divorcio. Yo tonta, Freddy. Yo tonta. Le dije, no quiero la casa, no quiero nada. Porque, claro, dije, no tengo hijos, ¿para qué voy a pelear? Por último, ya ni sé que si tiene o no tiene, que de ella. Por último, por lo visto, nada es de ellos, todo un doble hipotecado, toda una huevada. Entonces, ¿para qué? Solo quiero que me solucionese este problema y mis cuentas, mis cuentas. Nada más y chao. Te lo voy a solucionar. Mira, lo cuento esto porque han pasado tres años. ¿Me entiendes? Tres años. Aparte, obviamente, no había caído también en eso. Me voy. Mira cómo es la vida. El día siguiente me llama una empresa grande para hacer una campaña. Y me dice, claro, queremos que usted haga una campaña de tanto. Y vos sabés que en las empresas, cuando uno trabaja, tienen 60 días a 90 días hábiles cuando te hacen firmar el contrato para que te paguen. Claro. Ese día esa empresa me dijo, le pagamos ahorita. No existe eso. No existe. No hay que alguien te pague adelantado. Era para ti. Todo una campaña. Entonces, nunca me voy a olvidar que dije, Dios, estás conmigo. Cuando vos te sales de un lado, así sabes, sin un peso, al día siguiente aparece, aparece alguien que te da una mano. Y salió esa empresa, lo llamo a este amigo y le digo, mira, Luis Martín, no necesito que me prestes. Me salió esta plata. Y ahí fue como me fui a mi departamento. Pero yo, la verdad que bien, Locatelli, me llama, me llama al tiempo, me llama. Yo no salía, no, nada para no exponerme, para que la gente no hable. Hice una transmisión, me divorcié. Pero esto era un problema muy delicado que yo no lo podía tocar porque obviamente está el beneficio de la duda. Obviamente no tenía ni conocimiento del tema. Obviamente no tenía ni la edad. O sea, no sabía de nada. Entonces, eso lo dije, me divorcié, buen tipo, todo. Obviamente que persona que va y te toca la mano al bolsillo va a ser mal tipo, todos son buenos tipos. Nadie la cree. Hasta el día de hoy no me lo he topado porque tiene cara de santo. Si me lo topo, yo creo que me da ganas hasta pedirle disculpas porque la cara de tanto la tiene mi hermano que le querés poner una vela. Pero bueno, en fin, ¿qué pasa? ¿Por qué lo estoy contando? Resulta que al tiempo me llama una agencia de viaje y me dicen, claro, queremos trabajar con usted y yo. Yo no podía ni salir del país con ese problema. Claro, porque el lío, claro. Yo no podía. Y si ustedes me dicen, ¿cómo? Claro que tienen contacto. Porque le dije, mira, su único problema es que uno lo cuente esto y que lo va a publicar. Si no me traes ese papel o me arreglas que yo pueda ir a ese viaje, quilombo, le digo, yo te subo y te digo, mira, fue arreglo en ese momento, me permitieron viajar dos semanas, no tenía, justo esa época se me venció la visa americana, no la podía renovar porque era ahí de la pandemia, no tenía nada, mi disculpa, voy a renovar mi visa americana con mis cuentas más bloqueadas, hermano, se van a decir. De buena forma, claro. Claro, entonces le digo a la empresa, no me puedo ir. Y la empresa me dicen, la queremos tener, vamos a tratar de sacarle la visa mexicana, se tiene que ir a la PAC, que no sé qué, y la visa mexicana, todas las visas te peden. Pero la cosa es que ellos metieron y todo como que ellos me iban a mandar. Llegaba la visa mexicana la noche antes que yo me tenía que ir a México. Entonces me voy a México a trabajar por la publicidad y pues ahí encuentro y ahí conozco a otra persona que obviamente cambia todo y de ahí si quieres después te lo cuento. Para más contenido síguenos en Facebook y YouTube como Cude Show, Instagram Cude Barra Baja Show y en nuestro TikTok Cude Show Oficial.